Dejamos el levantamiento de pesas de lado y vamos a hablar de una disciplina que nos viene trayendo muy buenos resultados últimamente. La selección juvenil, dirigida por Natalia Málaga, enfrentarán la quinta Copa Latina, con miras a lo que será su preparación para afrontar el Mundial de la Categoría. Pensando en el Mundial de República Checa, el seleccionado juvenil de voleibol disputará la Copa Latina a desarrollarse en el Coliseo Divos de San Borja. Natalia Málaga reveló que sus dirigidas realizarán una gira que las mantendrá afuera por espacio de dos meses. Estamos llevando ya los entrenamientos debidos para enfrentar a esta Copa, esta quinta Copa Latina, y enfrentarnos también a grandes equipos como Dominicana, México y Colombia, para poder tener ya como parte de nuestra preparación con miras al Mundial Juvenil. Después de esto, vamos a tener una participación en la Copa Unique, terminando ya con la despedida del equipo de menores, que es prácticamente la base del equipo juvenil, con rumbo a Japón, a tener unos partidos de entrenamiento por allá, y llegando más o menos entre el 10 y el 12 de junio a República Checa para continuar nuestros entrenamientos. Y ya eso es con miras ya a nuestro Mundial Juvenil. Luego de eso, sigue el recorrido en mantenernos unos 10, 12 días en una etapa transitoria en el país de Polonia. Vamos a estar ahí también realizando una base de entrenamientos y partidos. La capitana Gina López cree que el equipo nacional viene bien preparado. Nos hemos venido preparando, estamos full de entrenamientos, ahora que ya se inicia la Copa Latina. Estamos muy contentas, muy animadas por jugar esta Copa, ya que nos va a servir mucho de preparación para el Mundial. Nuestras matadorcitas aspiran a mejorar en el Mundial lo hecho en los últimos años. Nuestro objetivo sería quedar entre los cuatro primeros, si bien hemos visto ya los años anteriores que hemos estado en el Mundial, hemos quedado sextas, y ahora sería un buen puesto quedar entre los cuatro. En la Copa Latina, México soma como un rival, de cuidado. La expectativa de México es seguir creciendo, nosotros venimos de hacer una muy buena Copa Panamericana y seguimos la preparación para el Campeonato del Mundo y afortunadamente tuvimos la invitación de Perú para venir a jugar esta Copa Latina y que enseguida aceptamos por la historia de Perú en el volei y por el nivel que siempre ha mostrado, así que la expectativa es muy buena. Esta competición aspira a ser considerada un torneo de base aprobada por la Federación Internacional de Vóleybol. Ese es el objetivo que tenemos a un mediano o largo plazo, hacer que todos nuestros torneos sean reconocidos por la Federación Internacional como torneos de base, de preparación, o que se encuentren incluidos dentro de los circuitos mundiales para que los equipos puedan participar y preparar a sus equipos. En esta ocasión hemos solicitado la autorización de la Federación Internacional para realizar ambos eventos, tanto la Copa Latina como la Copa UNIC, porque eso es lo que legalmente corresponde. Nosotros hemos venido trabajando de manera informal en esta situación, organizando eventos internacionales sin solicitar la autorización de la Federación Internacional. Esto no se podía dar, no queremos tener problemas ni con la Federación Internacional ni con ningún equipo que viene a colaborar con nosotros en la preparación. ¡Gracias!